¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y estamos culminando una semana con importantes actividades desde el Ministerio de Salud de la provincia, desde las maternidades del Hospital Regional y del CISBANDA también, en la denominada Semana del Parto Respetado, a lo que lo veníamos adelantando de alguna manera. Ha habido muchísimas actividades esta semana, ya va a culminar en las próximas horas, pero queremos conocer un poco el alcance del trabajo que llevan adelante las profesionales de la salud de nuestra provincia. Para ello, le vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas esta noche, la licenciada Gabriela Anderson. Licenciada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Karina. Buenas noches a toda la audiencia. Licenciada Lidiana Adamo, como siempre, un gusto saludarla. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Karina? Buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y muchas gracias también para hacer un repaso. Me parece que es muy importante, se ha destacado inclusive a través de las redes sociales, el trabajo intenso que han desarrollado, licenciada Anderson, en esta semana del Parto Respetado. ¿Qué significa el Parto Respetado? Bien, Karina. Como todos los años, los objetivos de estas semanas es concientizar a la población en general sobre estos derechos del buen trato, de lo que es la confidencialidad, de lo que es la humanización, en aquella persona gestante, su familia, en este proceso que es el embarazo, parto, puerperio. Este año en específico, todos los años tienen un lema y este año es muchas formas de parir los mismos derechos que realmente enfatizan aquellas necesidades de volcar, recalcar y apoyar y contemplar esa necesidad de derecho sobre esta gestante y su bebé en todos estos procesos que aún todavía está asignado por lo que es la pandemia mundial del COVID-19. Bien, un proceso donde somos las mamás las que decidimos cómo traer a nuestros hijos al mundo, obviamente siempre teniendo en cuenta el trabajo que hacen en todas las semanas de gestación, los profesionales y las recomendaciones que nos hacen a las mamás. Tal cual, Karina, es empoderarla a esta mujer. Lo que nos ayuda mucho es el empoderamiento de la información. Una mujer bien informada, conociendo las leyes, conociendo sus derechos, ayuda tanto al equipo de salud para poder llevar a una finalización y una culminación feliz, que es lo que uno anhela en esos nueve meses que transcurse este embarazo hasta que llega a esa culminación de lo que es el nacimiento de un niño, respetando la natalidad. Liliana, han tenido muchas actividades, algunas de ellas vemos algunas fotografías en pantalla, quizás como una síntesis del trabajo que ustedes han venido desarrollando. Sí, hemos comenzado precisamente, nuestro trabajo se articula con todos los hospitales zonales y las unidades primarias de atención, como con los CAMS, o sea, las unidades primarias de atención del municipio. Hemos comenzado con el hospital de Clodomira, que justamente ahí hemos hecho inauguración de un espacio amigo, que esto también habla sobre la primera hora del parto en el momento de la lactancia. Y para eso hay que trabajarlo, como decía Gabriela, desde un comienzo, desde la mamá que está embarazada, saber de que al momento del nacimiento, en esa primera hora que el niño se ha amamantado, entrega una cantidad importante de proteínas, nutrientes, el apego que es con esa mamá, la piel a piel. Y a través del Ministerio de Salud se inauguró este espacio amigo en Clodomira, donde participamos como hospital, precisamente acompañando a un hospital que se hace parte de esta estrategia. Liliana, ¿cómo van a finalizar la semana del parto respetado? Bueno, tenemos próximamente una conferencia que la va a realizar el doctor Cura a nivel web, donde van a participar precisamente todos los hospitales zonales, va a hablar sobre el parto, la importancia del momento del parto, todo aquello que hay que hacer como estrategia dentro del parto. Y precisamente vamos a tratar de llegar a ellos con las distintas necesidades que se tiene para llegar justamente a un parto humanizado. Y que ese parto sea feliz, tanto para la mamá como para el bebé. Consiste en una derivación oportuna, cuándo se debe derivar, cómo se debe derivar, en qué circunstancias se puede continuar el control en los lugares de origen, cuándo la urgencia requiere que esa derivación sea oportuna, y cómo van a ser los medios para que justamente esa mamá llegue al lugar donde pueda tener ese parto que necesita ser cuidado, y sobre todo con toda la atención y la calidad de atención que merece. Licenciada Anderson, ¿cuánto sabemos las mujeres de parto respetado y parto humanizado? Porque se las ha visto en talleres, hay charlas, hay información. ¿Hasta dónde conocemos el tema nosotras? Pienso que año a año se va acrecentando más la información y eso ayuda muchísimo a este empoderamiento de estas mujeres. El auge de este inicio de parto humanizado estaba dado dos iniciativas. Una era disminuir las cesáreas innecesarias, y también esta creciente valorización de la gestante de la persona como individuo y con sus derechos, con su cuerpo a conocer, y hace que ese empoderamiento de derechos esté informada. Esa información la vuelve poderosa, y poderosa no en el sentido que uno dice, uy, bueno, ahora sabe, exige, no, ayuda. El conocer de esa mujer, de su cuerpo, ayuda a que aquello que aún en ese momento no nos manifiesta como alarmas, ella pueda expresar y decir que el acompañamiento es importante, el acompañamiento tanto del familiar que ella elija, como también el acompañamiento. Nosotros cuando hablamos del acompañamiento, quiero dejar claro que a veces transcurrimos con mamás que no están acompañadas por su pareja. Entonces ese acompañamiento puede ser el que en el momento ella sienta que puede ser su apoyo y su contención, como una amiga, una mamá, un papá, la hermana, o tal vez la pareja. Pero nuestra situación de nuestras mujeres, no todas están con sus parejas. Entonces la información va creciendo. Año a año todo el equipo de salud hace lo que más puede para llegar a ellas y actualizarlas. Y esa actualización hace que cada obstétrico de la profesión, hablo de la que nos toca en este momento estar, Santiago del Estero hay un rico sembrado de obstétricos por toda la provincia y sobre todo el interior. Puedo decir que el acompañamiento hace de nuestra profesión que esas mamás no sientan solamente que está un profesional al frente de ellas, sino alguien que se vuelve hasta familia de ellas cuando van a entrar en un hospital que no saben a veces qué les toca transcurrir. Liliana, para cerrar la nota, ¿a dónde las encontramos? ¿A ustedes trabajan muchísimo? Las he visto trabajar, estar con talleres, asistiendo a las mujeres, en todos los sentidos. Porque la asistencia no solamente es médica, requiere de una contención y de un trabajo integral. Aquella mamá que nos está viendo, que está cursando un embarazo, que necesita asistencia, ¿dónde las busca a ustedes? Bueno, en el centro integral tenemos los consultorios. En este momento, si bien está funcionando solamente el de alto riesgo, hay que recordar que todavía seguimos en una situación de pandemia y que evidentemente vamos a continuar. Dentro de lo que se puede, se les está conteniendo a partir de ahí con una atención oportuna. Están mis colegas que están precisamente en esa contención de la llegada de la mamá, están en admisión. A través de la admisión es donde la mamá ingresa para ver si va a hacer parto normal o cesárea, cuál es la urgencia, qué tratamiento va a tener, si va a quedar internada o va a regresar a su lugar de origen y va a volver de nuevo con nosotros. Pero se trata en esos momentos de contener lo más que pueda, tanto a ellas como a la familia, dando la información que corresponde. También estamos en el momento del dar el alta, en el perio, trabajamos con un equipo de educadoras para la salud, las cuales están en conexión con ellas, dándoles los estudios con turnos programados para sus niños, para que tengan la atención necesaria al regresar, si necesitan regresar con esos niños para hacer los estudios. Las mamás que vienen del interior se las trata de hacer todos en ese momento antes de dar el alta, cosa que vayan con todo a su lugar de origen. Se las contiene dentro de lo que se tiene que contener en la internación, que precisamente hay un equipo de psicólogas, hay psiquiatras, tenemos un equipo de salud mental que trabaja intensamente con todas ellas. En estos momentos de pandemia ha sido muy difícil, muchas veces han tenido que venir solas y al ser del interior, no traer un acompañante, un familiar que las contenga. Esa contención ha tratado de ser el equipo de salud. Nos ha costado, como a todos, pero hemos tratado de llegar a ellas aún en los momentos en que han estado en agilamiento. Se las ha tratado de contener. Licenciada Anderson, Adamo, muchas gracias, un gusto saludarlas y gracias por toda la información que nos han aportado. Gracias Karina, gracias por este espacio. Gracias, muchísimas gracias al canal. La licenciada Gabriela Anderson, la licenciada Liliana Adamo, bueno, han compartido todos estos conceptos en la semana del parto respetado.